Cuando al despertar sin saber por qué Sientes que te quedas sin aliento Dueño es el amor de tu corazón Y lo entregas a cada momento Nada será igual a tu alrededor Cambian los colores y el sonido Toda tu ilusión se vuelve canción Y cantando pierdes el sentido Porque enamorarse es dar sin pedir nada a cambio Entregar el alma sin pensar Es tiempo de amar De jugarse entero, de vivir y de soñar Es tiempo de amar Y que el sueño se convierta en realidad Es tiempo de amar Deje en libertad tus sentimientos Es tiempo de amar Pon tu corazón en movimiento Cuando al caminar puedas recordar A cada momento su mirada Y cuando a tu voz la escuches decir Que sin su calor no tienes nada Es que ya llegó Y sin avisar Se quedó con parte de tu vida Siéntelo en la piel No puedes poner Un amor se entrega Un amor se entrega sin medida Porque enamorarse es dar sin pedir nada a cambio Y entregar el alma sin pensar Es tiempo de amar Es tiempo de jugar De jugarse entero, de vivir y de soñar Es tiempo de amar Y que el sueño se convierta en realidad Es tiempo de amar Es tiempo de amar Deje en libertad tus sentimientos Es tiempo de amar Es tiempo de amar Pon tu corazón en movimiento Es tiempo de amar Es tiempo de jugar De jugarse entero, de vivir y de soñar Es tiempo de amar Es tiempo de amar Y que el sueño se convierta en realidad Es tiempo de amar Es tiempo de amar Deja en libertad tus sentimientos Es tiempo de amar Pon tu corazón en movimiento Es tiempo de amar De jugarse entero, de vivir y de soñar De jugarse entero, de vivir y de soñar